ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL Más de 10.7 millones de personas vieron por televisión el tercer debate presidencial realizado el pasado 12 de junio en Mérida, Yucatán, alcanzando los 12.94 puntos de rating. Según informó el Instituto Nacional Electoral, la cifra corresponde a televidentes mayores de 18 años de las 28 ciudades más importantes del país. El INE refirió que datos publicados por la empresa especializada Nielsen y Bope señalaron que la cifra de 10.7 millones de televidentes significa que dos de cada cinco personas que encendieron su televisión, entre las 21 horas y las 23 horas con 4 minutos, sintonizaron el último debate presidencial. Al considerar a las personas de cuatro años en adelante, la cifra aumenta a 13.1 millones de televidentes que sintonizaron el debate, al menos un minuto. Es decir, 36.38% de las personas con la televisión encendida en ese horario fueron testigos del evento.